Subió el bienestar anímico de los mexicanos, así lo dio a conocer el INEGI. La población adulta se encuentra más satisfecha con sus relaciones personales que en cualquier otro ámbito. La seguridad ciudadana fue la de menor calificación, por supuesto, con solo 5.3%. La Fiscalía de la Ciudad de México presentó la Carta de Derechos de las Víctimas. El documento está traducido a nueve lenguas indígenas para que toda persona que ha sufrido un hecho delictivo sepa a qué están obligadas las autoridades ministeriales encargadas de atenderlas y realizar las investigaciones. Un juez federal concedió un amparo y ordenó cancelar la orden de aprehensión girada en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por lavado de dinero y delincuencia organizada, que existía en su contra desde el 4 de octubre del año pasado. Hasta aquí este resumen informativo. No olviden seguirnos en arroba.n40 para mantenerse bien informados. Gracias. Gracias.